Para realizar otro homenaje tiene la palabra el diputado Jorge Walter Correa. Gracias, señor Presidente. En principio destacar y agradecer la confianza de la familia de Sandra y Rubén, de sus compañeros, de sus compañeras. Y me pidieron que por favor si pudiera leer esta carta en este recinto. Mariano Moreno, 4 de agosto del 2020. A los integrantes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Sabemos que la pérdida de la memoria hipoteca el porvenir. Quien no puede aprender del pasado queda condenado a aceptar el futuro sin poder imaginarlo. Eduardo Galeano. Los familiares de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, trabajadores de la educación, víctimas del abandono del Estado, los trabajadores de la educación del partido de Mariano Moreno y la comunidad educativa toda tenemos memoria. Desde el 2 de agosto de 2018, en aquel terrible cimbronazo vivido en carne propia en la escuela pública, supimos que el poder de la memoria sería la herramienta fundamental, no sólo en la búsqueda de justicia por el asesinato de Sandra y Rubén, sino también de la imperiosa necesidad de que las instituciones educativas sean lugares dignos y seguros para estudiantes y trabajadores. Somos conscientes de la importancia de la educación como base fundamental de una sociedad en constante crecimiento, una sociedad que se reconstruye cada día, afrontando el devenir de las políticas de ajuste mundial. ¿Cómo afrontar el futuro sin haber aprendido del pasado? ¿Cómo dar respuestas a las necesidades cotidianas de nuestros espacios si no recordamos cuál es nuestro rol y el compromiso en la sociedad? Sandra y Rubén eran dos seres excepcionales que creían y aceptaban la idea de un futuro mejor para todas y todos. Y así lo demostraban, con su ejemplo cotidiano, lo ponían en práctica con su accionar en cada actividad, con entusiasmo, desde el anonimato como tantas otras personas que son fuente de empatía social. Defendían la escuela pública, la transitaron orgullosos, dejaron la vida en ella, creían en un futuro mejor, creían en un día que las instituciones escolares recibirían respuestas a las carencias, a las necesidades por las que tantas veces se habían reclamado. Creían en ese futuro porque mantenían viva la memoria. Hoy creemos en la necesidad imperiosa de poner en debate este proyecto en el que la cual se solicita que se declare el día 2 de agosto como día de la defensa de la escuela pública digna y segura. Porque todas y todos somos responsables del futuro de nuestras y nuestros estudiantes y de su educación. Porque tenemos la obligación de cuidar y aprender la vida de cada integrante, defender la vida de cada integrante de las comunidades educativas. Y para que nunca más tengamos que lamentar la pérdida de nadie. Mantengamos viva la memoria, Sandra y Rubén presentes, ahora y siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Correa.